Hola, ¿qué tal? Buenos días amigos y amigas de su programa Hable, denuncias, Hable como habla, donde su voz sí se escucha. Nuevamente es un enorme placer poder estar ante las cámaras de HCH gracias a la voluntad de ese ser supremo que le place, a ese ser que nadie lo puede mandar, a ese ser que nadie le puede decir lo que él va a hacer, porque él lo hace en su tiempo y forma y sabe qué es lo que le va a decir a usted en su momento. Pero hay momentos que nosotros nos ponemos así como medio raro, como estéricos, soberbios, medios prepotentes, que nos queremos la mamá de los pollitos y ante la presencia de él no somos nada, 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 nada pues, somos nada, no servimos para nada, entonces yo lo quiero decirte a ti, ¿qué es que te estás frisando la cámara, papi? Entonces, mira, estoy quedando en negro, pongan la toma abierta mejor. Entonces, eso es lo que queremos. Amaneció que Dios nos cuide, nos proteja, nos libre de todo mal, nos da la fuerza, fe, sabiduría, un lindo día y bendecido le deseo a usted. Por eso hoy, en esta preciosa mañana, voy a hablarle a muchos de ese Dios que le encanta todo, de ese Dios que todo lo puede, de ese Dios que realmente lo hizo y lo seguirá haciendo. Entonces, yo estoy aquí, listo, para enviarles el mensaje de esta mañana. Y voy a finalizar con un mensaje para todos, para usted y para mí, porque me la estoy aplicando a mí mismo también. Qué guapa anda la jefa de imagen, está bien guapa, Alicia Claudia Lagos. Se lo digo con lo profundo de mi corazón, porque hoy la veo más espléndida que ayer. Ayer como que andaba un poquito, tal vez, presionada en el trabajo. La comprendo, pero hoy la veo espléndida, cómo se da la sonrisa, mira, me encanta. Y saluda a mi amigo Hernán, no me está viendo, pero le van a decir que lo saludo. Bueno, aquí le voy a hablar de los deberes del esposo y de la esposa. Oiga bien, oiga bien, oiga bien, de los deberes de la esposa y del esposo. Cómo andamos, cómo estamos, qué hacemos, qué no debemos de hacer. Y me la voy a explicar a mí mismo, porque en mi momento yo lo hice, lo hice. Y hoy trato de enmendar o enmendar hoy ese error, aunque no es muy fácil, pero no es imposible de hacer. Escuche lo que dice en Efesios, en Efesios 5, 25 al 33. Dice la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Asimismo los maridos deben de amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos, que él ama a su mujer y a sí mismo se ama. Él se ama a sí mismo. Porque nadie, oiga lo que dice, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida. Como también Cristo cuida a la iglesia, porque son miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Escuchen, grande es este misterio, yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Pero, por lo demás, cada uno de vosotros también ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. Si usted se pone a pensar en que debemos de amar a la mujer, respetar a la mujer y amarnos a sí mismo, nos está hablando de respetarnos a nosotros mismos. ¿De qué manera o forma se lo explico? Pues es muy fácil. Si ya tenemos un hogar establecido, o vive en una unión libre, o viven amachinados, como se acostumbra a decir, también tiene que respetarla. Porque está dándole la posición y el lugar a ella. Y se lo está dando a usted. ¿Pero por qué le digo así esto? Porque Dios dice, porque Dios nos dice que somos, oiga bien, que somos semejantes. Oiga bien, que fuimos para santificarla habiéndola purificado. Es decir, cuando nos unimos en la pareja, ya somos purificados, somos dos, un solo. Si la mujer comete un error malo, ese ya está pecando. Entonces debemos de respetar a nuestra propia mujer, como a nuestro propio cuerpo, para que ella se dé ese respeto. Y si usted ya tiene una relación extra fuera de su hogar, ya está contaminando su cuerpo. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya lo tiene unido con una sola persona. Y no lo puede ir uniendo con una, con otra, con otra, y con otra, y con otra, e ir haciéndose esa escala. Porque está contaminándola. Está contaminándola a usted, a usted llega sucio. Llega sucio. Sucio con el pecado. Y de ribete va a acostarse con ella. La mujer siente esa puercada en usted. Lo mismo siente el hombre cuando el hombre llega, sabe esas cosas, que la mujer viene a usted se siente puerco. Porque escuche esta frase. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Tiene que cuidarse. Tiene que valorarse. Tiene que darse su posición dentro de ella misma. Respetándola, honrándola. Así también tiene que hacer la mujer. Respetar a su marido. No traicionarlo. No burlarlo. ¿Me está entendiendo? Es ahí donde yo quiero que usted me caiga. Para que usted y yo vayamos entendiendo esto. Porque no crea que es muy fácil. No crea. A mí me ha costado en este proceso. Y le puedo decir de la fecha hasta la actualidad. Y es duro. Es duro. Es duro. Hay momentos que amanezco con el deseo carnal. Con el deseo de la carne. Porque como Satanás sabe que esa es la debilidad del hombre o de la mujer. Él te la va a poner. Pero es ahí donde usted se va a sustentar. Se va a ser fuerte. Porque dice. Por eso dejará el hombre a su padre y su madre. Y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Usted y su pareja son una sola carne. Ambos tienen que respetarse. Ambos tienen que respetarse. Ambos. Y no lo tome a mal. Yo no he sido un santo. Ni soy santo. Busco mi santidad para ver el rostro de Dios. Y voy luchando. Con la ventaja que yo tengo. Ando en mi aguijón. ¿Y cuál es mi aguijón? Yo no tengo por qué dejar. Mis hijas. Mis propias hijas. Son el aguijón. Ellas me cuidan. Cristinita es una que a veces me ve con alguien que platico. Y ella me pone al frente. Y después mis papás. ¿Y ella quién es? Le pongo el ejemplo. Mi hija Erika. Mi hija Lixa. Tengo cuatro mujeres que son celosísimas. Bravas. Pero me cuidan. Y me están haciendo un bien. No un mal. Me honro ahora en eso. Y le voy a terminar concluyendo. Yo le puedo profundizar aquí. Le voy a terminar concluyendo. Concluyendo. Con lo que nos dice Jeremías. 22 al 24. Jeremías 2. 22 al 24. Escuche. Aunque te laves con lejía. Y a montones jabón sobre ti. La mancha de tu pecado permanecerá. Aún. Delante de mí. Dice Jehová. Escúchale. Oiga. ¿Cómo puedes decir que yo soy inmunda? Nunca anduve tras los baales. Mira tu proceder en el valle. ¿Ah? ¿Conoces a los que has hecho la demoraria ligera que tuerce tu camino? ¿Ah? ¿Pero qué son baales? Los baales son los falsos dioses. Las falsas mujeres. Que le dicen yo lo quiero. Me siento bien con usted. Y tal vez lo que le están sintiendo bien en esa intimidad es el billetito sin querer. ¿Y cuál es el significado de la dromería? Es un mamífero de la familia del cabello que se diferencia en tener una sola joroba. Algo más alto que un animal doméstico. O utilizado para montarlo de bestia en calma. El significado de la lujuria que nos dice más adelante. Deseo incontrolable. Algo que exista a los sentidos. Significado. Asmo. Hembra. Así que. Ahí lo dejo. Y le repito. Ni aunque te laves con lejía. ¿Cuál es la lejía? El cloro. Y a montones aún. Te va a quitar la mancha. Al frente de mi presente. O sea. ¿De qué le sirve que usted esté privado de un motel? Disfrutándolo. Si ante los ojos de Dios. El pecado ahí lo dejó. Que Dios lo bendiga. Tabito me quedo viendo bien serio. ¿Tabito? ¿Por qué me quedo viendo bien serio? Oye. Don Julio buenos días. 9 de la mañana. 34 minutos. No me preocupes. Vamos hasta las 11 de la mañana. Don Julio. Usted dice. Que aunque se lave con lejía. Con cloro. Con ace. Con potasa. Es que. Es que. Hay mujer que le puede pagar el mal al hombre. Es que no le para el hombre. Ni para la mujer. Le para los dos. O el hombre le puede pagar mal a la mujer. Y se puede ir bien bañadito. Pero. Ahí le quedó. La mancha. Es que. Lo que pasa. No lo lleva adentro. No. El gusto lo lleva adentro. No. Está equivocado. No juegue con la cosa de Dios. Es enferma Julio. No. Pero hay gente que es enferma. Mire por ejemplo una mujer puede venir. Un hombre puede venir. Si usted se acuesta. Hoy. Con otra mujer que no es de su casa. Por eso le digo. Esa mancha le queda. Por eso le digo. Si no va y se arrepiente de lo que hizo ante la presencia de Dios. Pero si usted es un. Por no decir la palabrota. Un chorro celoso. Ajá. Y usted ve que su mujer viene a trabajar. Y viene bien pintadita. Bien guapa. Usted está pensando que viene de otro lado. Pero es cuando no. Eso es cuando no se tiene confianza. Pero ahí. Ahí es donde. Por eso dice. Son una sola carne. Pero. Cuando los dos son una sola carne. Hay gente que son enfermas Julio. Es que. Es el mismo diablo que se encarga de enfermarlo a usted mismo. Gustavo. No. El mismo diablo es uno. No. Es para que. El mismo diablo es uno. No. 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 El mismo diablo. El mismo diablo. No. No trate de desviar la cosa de Dios. Vámonos con Patuca o Lancho. Buenos días. Le escuchamos. Buenos días. Que le digo. Patuca o Lancho. Sí. Patuca o Lancho. Buenos días. Aló. Tenemos a Patuca ahí. Hoy nos vamos con la siguiente comunicación. Sí. Todavía no le pagan a los maestros. ¿Cómo? Todavía no le pagan a los maestros. Ayer Arnaldo dijo. Ayer. Pues que no escuchó lo que dijo Arnaldo usted. ¿Qué dijo? ¿Ah? ¿Qué dijo? ¿Ah? Que en esta semana se arregla todo el problema de ella. Los 231 maestros que habían. Escuche. No habían mandado la planilla los responsables. Hasta que él llegó. Cuadró todo eso. Y lo envió ya al ministerio. Ya están arreglando para enviar eso al ministerio. Esta semana les paga. Esta semana. Colonia Popular. Buenos días. Le escuchamos. Aguinaldo y todos. Vacaciones y todos los que no le han pagado. Colonia Popular. Buenos días. Le escuchamos. La Popular. Buenos días. ¿Esto está la señora ahí? Vamos con la siguiente comunicación. Pues si no le están explicando a la gente ahí cómo tiene que hacer. Colonia Popular. Buenos días. Glomas de Toncontin. Buenos días. Dígame. Le escuchamos. ¿Aló? Julio. ¿Le escuchamos, Tito? ¿Aló? Aló, sí. Sí, dígame. Le escucho. Dos cosas, Julio. Primero, usted dijo que no era santo. ¿Cómo? En la reflexión que usted dio, dijo que no era santo. No, no era santo. Permítanme decirle lo siguiente. La Biblia habla de santo. Sí, pero los santos, no le habla de los santos terrenales, no de los celestiales. ¿Qué quiere decir de santo? Escúcheme. ¿Qué quiere decir santo? Quiere decir apartado. Apartado, claro. Apartado, claro. Así sencillamente. En el sentido de la palabra estricta, santo, perfecto, solo Dios. Claro. Pero nosotros somos llamados. Al llamamiento. A Dios en santidad. Claro. Y hablando de Jeremia, hablando de Jeremia, oígase bien. Hablando de Jeremia, Dios lo que está diciendo es que el ser humano, por naturaleza, es un caído, está en pecado, es un pecador. Y aunque haga buenas sobras... Es que las obras, las buenas sobras no lo van a salvar, señor. Permítame, permítame. Eso no lo va a salvar. Escúcheme. Aunque haga buenas sobras, el hombre no se puede lavar de su pecado. No, tiene que arrepentir. El único que lava el pecado es Jesucristo. Sí, pero para que se lo lave tiene que arrepentirse, convertirse, cambiar de actitud, cambiar de hacer, tiene que dejar de hacer un montón de cosas para que pueda perdonarle y limpiar ese pecado. Mire, yo he escuchado gente que dice lo siguiente, Julio. Mire, yo no soy mujeriego, yo no fornico, yo no robo, yo no mato, yo no soy borracho. Aunque haga todas las cosas, aunque regale comida, aunque regale ropa, y está pensando que con eso va a lavar su pecado, su naturaleza. No, eso no, para salvarse, salvarse tiene que aceptar a Cristo como su salvador, en su corazón. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos lava de todo pecado. Así que dígale a Tavo, así está visto, mire, está visto para usted. Por naturaleza somos pecadores. Yo soy un pecador, pero un pecador arrepentido, que estoy mejorando mi condición de vida y estoy luchando contra el pecado. Es diferente, porque yo ya me considero, porque la Biblia lo dice, que la persona que cree en Cristo, su pecado es perdonado. Salmo 32, y en el 1 Juan 1, 9, 8 dice que solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Confía en sus pecados, someta hacia Dios y usted va a la gloria, porque Cristo murió por usted y derramó su sangre. La fuente que derramó Jesucristo es para limpiar el pecado de todo aquel que se arrepiente, como dice Julio. Muchas gracias, Julio, por escucharme, muchas gracias. Habló el pastor Andrés Colíndez, gracias. Bueno. Venga, pastor, un placer saludarlo, porque este programa te denuncia. Y usted dice, la gente vive en paz, él ha venido un montón de veces y explicaron esto. Y vuelve a venir a hacer. Gracias. Sí, porque según tengo entendido yo, usted no cumplió el tiempo, el periodo para la humilación. Le faltaron. Y si faltó, y si ponen el micrófono en la boca, y si faltó eso, no le pueden pagar la pensión, según el reglamento. ¿Me entiende? Entonces, si ya, pégase mi cómodo en la boca para comenzar. Si no cumplió el tiempo, según la ley, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas, está bien clara. No lo cumplió. Hay que, el requisito es, son 18 años y usted tuvo 17 años y meses. Y si no cumplió los 18, para la pensión no pueden dársela. Ahí no pueden hacer nada la institución armada. ¿Me entiende? Entonces, me parece que usted anda en un dime que te direte, uno viene acá, el otro va, el otro viene. Y entonces, ya, yo creo que más bien esto es como un juego. ¿En qué están? Si la ley es bien clara, ya, háblenmele ahí a Domingo Mesa, ¿para qué hable con él aquí? Baje el papel, Julio. Háblenmele a Domingo Mesa. Háblenme, jefe, la rienda pública, ¿qué le voy a poner los dos ahorita yo? Véjeme. Véjeme. Bueno, me dicen ahí, mientras habla el capitán Domingo Mesa, están haciendo una denuncia los amigos proveedores de un complemento básico del PMA. Hay unos municipios del norte, del sector de Pespire, entre ellos San Isidro, San José, San José, hay una gran cantidad de municipios que dicen que les deben casi un millón de lempiras. Este es un complemento que se usa para la merienda escolar, donde ahí entran lácteos, le entran leche, entran frutas, y entran verduras, y no les han pagado. Hablan de un señor que se llama Don Augusto Inestrosa. Este señor no justificó los gastos en el 2017, y ahora les tienen parado el billete a una gran cantidad de gente. De ellos, 30 mil, 40 mil, 50 mil lempiras, y esta gente está molesta y está incómoda. Porque nosotros les dimos, oígame, Julio, si alguien tiene su pulperidita y da un complemento para la gente de la merienda básica y no les paguen, entonces le preguntamos a este señor, Augusto Inestrosa, ¿cuándo piensan pagarle a esta gente? Y este programa es el PMA, de adentrar más a la gente. Entonces nosotros les preguntamos, oye, a estos municipios, y quiero que se comuniquen con ellos, porque ellos nos están llamando, y tengo varias llamadas, y como este programa es de denuncia, nosotros les damos la denuncia, y si usted tiene la subversión, aclare, aclare. Nosotros le decimos a los municipios de San Isidro, San José, San Antonio, Pespire, que aclaren esta situación. Bueno, ya tenemos al capitán. Bueno, pero voy a escuchar al teniente aquí, Jorge Alberto Rivera. Dígame, señor Alberto Rivera, porque aquí tengo ya al vocero oficial, porque usted ha venido, él aclara, usted viene y aclara. Y si no obtuvo el cumplimiento de usted, yo creo que usted anda gastando polvo. ¿O Hernando Fueranánica? O Hernando Fueranánica. Bueno, respeto su opinión de ambos. Pero cada quien tiene derecho a... Pero en primer lugar, quiero agradecerle infinitamente al propietario del canal, a ustedes, como usted lo está diciendo, reiterativamente, de que yo he venido, he platicado, he solicitado a don Eduardo que me dé el espacio, y nunca me han dicho que no. Sin embargo, en otros canales, no, usted no, ahí no le dan oportunidad. ¿Ponga el Nicolomaria? Ahí no le dan oportunidad. Aquí sí le dan oportunidad, he venido como, he hablado como seis veces, he venido varias veces, y nunca me han dicho que no. Bueno, gracias, gracias, y Dios que derrame bendiciones para este canal, y a ustedes también. Porque nunca, nunca le dicen no a la persona. Aterricemos. Con lo que está diciendo mi capitán Domingo Mesa, yo se lo respeto también. Si ustedes me lo permiten, yo tengo un montón de años de estar peleando esto, porque siempre consideré de que se había cometido una injusticia con mi persona. Mire, es cierto, yo estuve 17 años, 10 días en la policía, y 10 años de tropa. Y dice, en el artículo 1631 de la ordenanza militar, que es por lo que estoy solicitando yo, y si hay otros compañeros que están en estas mismas condiciones, que lo hagan, que soliciten a través de un abogado. Los militares tienen derecho a retirarse del servicio con goces de sueldo en la forma siguiente. A los 20 años de servicio activo, media paga. A los 25 años, 5 partes. A los 30 años, 6 octavas partes. Y a los 35, 7 octavas partes. Y a los 40 años, toda la paga del último empleo. Esto es lo que dice la ordenanza militar de 1906, que está vigente, don Julio. Eso es lo que peleo yo. Y fíjese que yo, tengo tantos años de estar peleando, entonces yo busqué ahorita a tres compañeros que estuvieron... Ajá, y solo estuvo 17 años... A los 10 años de tropa, porque ahí no especifica si es oficial o tropa, pues. Ahí es lo que dice que tiene 20 años en adelante, pues. Y que tiene que recibir una paga, una paga. Entonces, yo busqué a tres compañeros ahorita, dos capitanes... Sí, ahí lo tengo, está bien. ...y a un teniente. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Estos tenientes, este capitán, tenían 30 años de haber salido de baja. 30 años, don Julio, de haber salido de baja. Y yo los busqué, buscamos una abogada, la documenté. Y ahorita, hace cuatro años, la solicitamos la solicitud. Ajá, y año y medio, viene Defensa y resuelve a favor de ellos los tres. A mí no me dejan por fuera, pues. En esas que yo no estoy de acuerdo, pues. Escuchemos al señor vocero oficial Domingo Mesa, que es que tiene que decirlo. Buenos días, eh... Contraeminante Domingo Mesa, le saluda. ¿Qué tiene que explicarle? Porque yo ya no sé qué hacer. Buenos días, licenciado Maldonado. Igualmente, pues, a mi teniente por ahí, que nos escucha por estos medios de comunicación. Nosotros, tomé la decisión, ¿verdad?, de recibir esta llamada telefónica, siempre con el ánimo de ser transparentes, a la luz de la opinión pública nacional e internacional, a efecto de aclararle a mi teniente Zambrano sobre las particularidades del caso que le está pidiendo. Y lo vamos a hacer una vez más, me parece que en una oportunidad habíamos explicado al canal, existe una resolución de la Secretaría, bueno, del Instituto de Previsión Militar, en la cual, pues, él originalmente había hecho la solicitud correspondiente de su pago. Lo que sucedió con él es que él retiró las cuotas aportadas por 17 años y meses, que fue el tiempo que él prácticamente fue parte del Instituto de Previsión Militar. Yo le aclaré en otras oportunidades a él que hay que diferenciar el tiempo de cotizar al Instituto de Previsión Militar y el tiempo de servicio. Entonces, estamos hablando con la ley vieja y me puse, yo de ejemplo, yo mismo me acuerdo en el programa del licenciado Ramos, que ahí ya estaba por finalizar. Entonces, ¿qué sucede? Él pierde los derechos por el hecho de que él retiró, o sea, el IPM le entregó el dinero de las cuotas cotizadas. Creo que a través de una plática con él me dijo que habían sido arriba de 30 mil y pico la entera. Estamos hablando que eso fue hace como 20 años y pico, bueno, desde 1900, bueno, la fecha que se retiró, ¿verdad? Entonces, quiero hacerle saber a mi teniente de que la razón por la cual usted no es sujeto a ese beneficio es porque usted retiró las cuotas aportadas. En ese sentido, la parte contractual, que es el Estado de Honduras, ya cumplió esas responsabilidades con usted. Entonces, en esa misma resolución aparecen esos otros oficiales que él menciona, pero esas personas no retiraron sus cuotas, o sea, mantuvieron, ¿cómo se llama?, sus cuotas aportadas y en ese sentido, pues, ellos fueron sujetos o elegibles para recibir el pago correspondiente. Entonces, ya el tema de la ordenanza que él habla de 1906, pues, es otro tema particular en lo cual, pues, ella tiene una resolución y una respuesta legal. Cuando existe una respuesta legal como una parte de una resolución, entonces uno se tiene que someter a la ley. Sí, yo entiendo que mi teniente de temprano está haciendo, pues, él está haciendo una fuerza, ¿cierto?, a través de los medios de comunicación y también respetamos, y todo mi respeto para hable como habla, porque el programa, pues, le está dando apertura, creo que no habla esta vez, sino que varias veces. Entonces, él también manifestó de que un, de que un, de que el presidente no lo atendía, de que el ministro no lo atendía, en realidad existe buena fe de todas esas personas, ¿cierto?, el tema es que si hay una resolución legal que ya dicta exactamente qué es lo que va a suceder, estamos hablando con la parte de ese teniente de Zambrano, entonces ahí la situación, es una cosa juzgada desde el punto de vista legal. Entonces, aprovecho esta oportunidad para darle esta respuesta a través de los medios de comunicación para que sepa que existe transparencia en el Instituto de Previsión Militar, existe transparencia del Estado de Honduras y no hay mala fe de parte de las personas que él ha mencionado, ni tampoco existe una mala disposición en no quererlo atender a él. Entonces, en este sentido, pues, yo aprovecho esta oportunidad, como se lo dije, el licenciado Ramos, para que públicamente sepa cuál es la posición legal de él. Entonces, cuando hay una resolución, valga la redundancia, pues, no podemos hacer nada al respecto. El intendente Zambrano, al haber retirado sus cuotas, pues, el Estado de Honduras cumplió con él. Y quiero mencionar algo más también, quiero mencionar y quiero enfatizar en eso de que, independiente de que él haya estado 27 años en el servicio, yo le puse el ejemplo, que yo tengo 40 años en el servicio, pero al cotizar en el IPM, 35, que es menos esa cantidad de tiempo. Entonces, le hago esa diferenciación para que sepa él de que no necesariamente, por el hecho de haber estado 27 años en las Fuerzas Armadas, en realidad, en realidad, él cotizó 17 años y pico. Lo que sucedió con él es que él fue retirado por tiempo de servicio en su grado. En las Fuerzas Armadas existe una ley de que si alguien atiende a un grado, por decir teniente o capitán, esa persona no puede estar más de 10 años en el grado. Es importante que usted lo sepa, que la población lo sepa, que si alguien atiende a teniente, no va a ser teniente a 25 años. A los 10 años, exactamente, la persona tiene que irse, si es que tiene una edad correspondiente. En otras palabras, no puede haber un teniente de 50 años de edad. Nosotros ya tenemos un escalafón definido para las diferentes edades. Entonces, eso fue lo que sucedió con él. Desafortunadamente, la edad en el grado le agarró antes del tiempo de que cumpliera los 18 años. Y ese es un tema puramente legal. Entonces, aprovecho esta oportunidad para hacerle esas aclaraciones respectivas de que no existe mala fe de ninguno de estos funcionarios públicos, sino que existe una resolución legal a la cual él tiene que someterse. Pienso que nosotros vivimos en un Estado de Derecho y cuando existe una resolución, cuando existe una decisión legal, pues no nos queda otra alternativa. La ley es la ley, el licenciado Gustavo Ramos, y es importante aclararle con todo respeto a mi teniente Zambrano aquí públicamente y para que sepa a lo que él es acreedor desde el punto de vista de esa resolución. Bueno, ahí está al lado y concluido. Ya no hay nada que hacer. No, la verdad es que yo le agradezco a mi capitán, pero quiero decirle que en la resolución que dio al ministro de Defensa, dice que yo no se me atendió, dice, porque yo estuve en la policía y que la policía en ese tiempo era civil. Quiero decirle que a mí quien me firma mi dictamen es el coronel Simón Romero, que era de la policía, como es que era de la policía, era de civil, y Simón Romero era el C1 del Estado Mayor. Él fue el que me firmó esta nota, que en paz descanse mi coronel. Y el Lázaro Ávila Soleno también, que lo firma como jefe del Estado Mayor. Pero el problema es el tiempo suyo que no lo cumplió, pues le están diciendo. Número uno dice porque estuvo 10 años y no ascendió como la ley manda. Yo estoy entendiendo todo eso y mire que estamos... Yo creo que tiene que buscar un abogado y al finalmente porque aquí esto ya no lo va a regalar aquí así. No, entonces, mira, yo por último quiero decirle, don doctor, hágame el favor. Esa última vez que hablo yo aquí. Yo se los agradezco infinitamente, pero voy a buscar lo legal. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sea los derechos humanos, sea lo que sea, pero yo voy a buscar. Aunque me muera, tengo 70 años, pero me muero porque yo sé que esta gente está cometiendo una injusticia conmigo. Va a morir peleando. Esto sí, voy a morir peleando. De rodillas solo ante Dios. De rodillas solo ante Dios, mi capitán. Ustedes han sido injustos conmigo, por Dios. Estoy enojado, mi capitán. Fueron 27 años que le di a la Fuerza Armada. No estoy pidiendo, ni estoy pidiendo una migaja. Es un derecho que estoy pidiendo. Ni anda de rodillas. No ando de rodillas, señores. Por favor, voy a buscar, mire, ve, voy a buscar, por favor. Aquí está una resolución. Yo cuando hablo, cuando hablo con los documentos en la mano, voy a pedirle, por favor, a, permítame, solo quiero... Según la noticia de último momento. Permítame, solo esto, mire, al abogado Manuel Rodríguez Rosales, que fue el que ganó el caso a Pachetti. Búsquelo. Voy a buscarlo y voy a seguir en lo legal. Bueno. Yo se los agradezco imitamente, señores. Noticias de último momento. Último momento. Último momento. Último momento. En efecto, compañeros, en estudio, auditorio de Hable Como Habla. Informe de último momento que se genera en la zona sur del departamento de Copán, en el municipio de Cucuyagua. Vamos hablando de la comunidad de Yaruconte. Yaruconte, Cucuyagua, de Copán. Han asesinado de manera violenta, aparentemente con arma blanca, de varias puñaladas, a un joven de apenas 23 años de edad. Estoy con la madre, doña Rufina Rivera López. Doña Rufina, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se llama su hijo? Mi hijo se llama Odmín Javier Rivera López. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pasa que me lo han asesinado sin deber nada a él. Entonces yo quiero que me ayude la justicia, porque me mataron a mi esposo y así se quedó. Y hoy quiero que cumpla la ley de que se me investigue quién me lo asesinó, de una manera me lo asesinaron como un animal. ¿Y su hijo tenía enemigos? ¿Le había dicho algo? Pues sí, él decía que cualquiera sí le hablaba, pero no me decía quiénes eran, porque yo muy aflejida. Pero ahora sí se va a investigar quiénes son, porque el que me lo vinieron a matar aquí, ahí está. Está una pacha de guaro desocupada, un fresco, donde estuvieron bebiendo, dándomele guaro a él para entretenerlo, para embolarlo, para matarlo. ¿Pero su hijo tomaba? No, él no tomaba, era el andión de un trago cuando se lo daban, él tomaba. Pero absolutamente que él compraba, no. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo? Mira, ayer a las cuatro de la tarde vino a las tres, de Santa Rosa, me trajo unas cositas para los niños, porque él era el único hijo grande, que él trabajaba para mis niños. Entonces la última vez que él vino, a las tres vino, entonces ya a las cuatro salió de la casa y me dijo, mamá, yo voy a donde lo dali, a donde Ricardo, me dijo. Entonces le digo, yo vaya pues, andale, y vení luego, me insisto, le dije, vaya pues, mamá, venía a él con una bolsita, con un jugo, póndelo, dale. Entonces yo estoy investigando que por qué en este lado mi cipote resultó matado. No tiene que ser de retirar esas personas asesinas, sinvergüenzas, que se ocupan de la manera de embolar a otra persona para matarla. Yo quiero que ahorita la ley me ayude, que la muerte de mi esposo sí se quedó. Ahora la muerte de mi hijo no se puede quedar así porque ya la están haciendo muchas. ¿A qué se dedicaba su hijo? Mi hijo se dedicaba a trabajo de la tierra, de agricultor, de mil para frijolar, así chambear en finca y cortar café. Oye, moña Refina, usted me contaba que este muchacho era el que le ayudaba a mantener al resto de hermanos. A mantenerme el montón de niños que me dejaron huérbano, son nueve hijos que tengo yo. Soy una mujer, solo ahí están, miren las tumbillas que vengo de ganar, de pagar un pisto que yo debo para comprar las cositas de la cocina. Él me ayudaba a mantener a mis niños y ahora quedo sin una fuerza de nada porque los dos cipotes están pequeños. Y yo era el único que me daba la mano a mí ahí y ya ha muerto mi esposo, él había quedado. ¿Ustedes no sospechan de nadie? No, yo ahorita no sospecho de nada, pero vamos a investigar porque acaba de ser esto ahorita el resultado. Yo lo que quiero ahorita es que vamos a ir investigando quién es y al investigarse que me ayude la ley a cumplir, que la autoridad me ayude, de que no se me quede la muerte de mi hijo así nomás. Doña Rufina Rivera López, madre de este jovencito, Osmín Javier Rivera López, de 23 años de edad, que ha quedado muerto a la orilla de la carretera de tierra, que conduce precisamente a Capuquitas. Esta es la comunidad de Yaruconte, Cucuyagua de Copán. Fue encontrado por vecinos que pasaban aquí por el lugar y encontraron el cuerpo sin vida de este joven, aparentemente asesinado con arma blanca. Varias puñaladas que tiene en el cuello, en el pecho, en la espalda y como ha dicho la madre, aparentemente pudo haber sido alguien que lo trajo, lo emboló y luego pues no se sabe qué pudo haber sucedido con él porque ha sido encontrado aquí, ha sido asesinado de manera violenta. Compañeros, pendientes de cómo se desarrolla esta noticia del proceso investigativo de las autoridades para dar con el paradero, como ha dicho la madre. Hace poco le asesinaron al esposo y ahora le asesinaron al hijo mayor y la señora está pidiendo justicia, investigación ante estas muertes violentas. Con este informe regresamos a Estudios Principales, compañeros. Gracias a nuestro compañero Santiago López por ese informe de último momento donde varias puñaladas en la comunidad de Yaruconte, Cucuyagua de Copán han asesinado a este joven. Y este joven es el que le daba la alimentación a su madre. Este es el único que le daba. Don Julio dijo que las obras no nos salvan y este es un gran error porque el apóstol Santiago 2.14 dice que tampoco solo la fe nos sirve de nada. Lo que nos salva es fe y obra. Tampoco, solo por decir acepto, es una mentira de las denominaciones de los protestantes. Tiene que decir que aquí el programa es de denuncia, pero no otra vez nos salimos a los cristianos. No, bueno. Es lo que le mandan a decir. Se lo mandan a mi hermano y mi hermano me lo envía a mí. Buenos días, don Maldonado. Disculpe que le diré. Ese hermano suyo es un prepotente, ingreído. ¿Cómo atiende al señor militar que ande en el programa? ¿Cuántas veces ha venido aquí ese señor? ¿Cuántas veces le ha dado el chazo de que hable? ¿Ah? Sí. Y se fija a comer la gente, ¿va? ¿Ah? Y es que la carta magna de ellos habla, claro, pues hay que tener 18 años de servicio para que usted goce de la pensión. Así fue, así que ha sido, mire. Ahora que conste, durante esos 18 años, escúcheme, usted pudo haber llegado de soldado, cabos, a rentorrazo, segundo, a primero, a subteniente, a teniente, pero va en el ascenso. En los 18 años, si ahí los cumplió y usted se quiere retirar, se jubila con la pensión. ¿Ah? Y eso lo ha traído 17 años y días, porque estuvo 10 años en el ascenso para capitán y nunca ascendió. Es como aquellos hipotes que están cuatro años en primero. Están en primero, exactamente. Sí, sí, sí. Voy con la llamada de Morazán, de más o menos con el amigo aquí en vivo. Morazán Lloro, buenos días, dígale, escuchamos. Sí, buenos días. Estoy llamando de aquí de Morazán porque quiero hacer una de los... Ajá. Cuéntanos, mi amor, ¿qué le pasó? No, es sobre los militares que mandan aquí a la zona sur de Morazán Lloro. Ajá, ¿qué pasó? Ellos están ubicados exactamente entre la aldea de los muridos. Ajá. Lo que pasa con ellos, bueno, imagínense de que el gobierno tanto pago por inversión a la seguridad. Bueno, ellos son de los bosques, pero no hacen nada. Ajá. Andan haciendo relajo, se ponen a beber con los bolos que llegan ahí, imagínense. Eso es algo que no... Exactamente, ¿ahí en Morazán Lloro? En la zona sur, entre los muridos y Camarones. Ajá. Ahí lo que andan es tomando y haciendo lo que ellos quieren. Sí, los que vinieron anteriormente, de esos que están ahorita, ellos vienen, traen sus motos, ellos solo andan en la calle, se ponen a detener ahí los carros, pero no hacen nada. O sea, si llegan un bolo, se ponen a beber con ellos ahí. Bueno. Y solo pasan en sus teléfonos, no pasan de nada. Bueno, gracias por su comunicación. Bueno, ahí está el aviso para la fuerza de la madre. Don Julio y el bono estudiantil, ¿cuándo lo van a dar? La vez pasada dijo Brenda que mañana, que el gobierno le iba a dar, y ahorita en este mes. Pero nada, solo son paja. Dijo, son paja. Aquí al amigo, pues, que tiene ahí, lo tiene para abajo. ¿Qué es que los dios? Viene don Sadi Andrés Matamoro. Ajá. Viene a solicitar empleo, estaba reventado el hombre. Y ahorita viene a poner la cara. Y cuando uno viene a poner la cara, ¿por qué? Tiene dignidad. Está limpio, está sucio, nadie lo señala. Dice que él puede trabajar de conserje, de motorista, de atención al cliente. A ver, Jonathan, lo que te digo yo, mirá. ¿Ponete vio, Jonathan? ¿Leemos, ponete vio, leemos? Escuchemos a don Sadi. Buenos días, público. Buenos días a don Julio. Buenos días a don Cabo. Mi nombre es Sadiq Matamoro. Pues, estoy aquí, ¿verdad? Solicitando una oportunidad de empleo, ya que soy un padre de familia, ¿verdad? Y tengo necesidad, pues, de trabajar como todo buen hondureño. Y, pues, quisiera que me dieran una oportunidad. Este es para un mensaje para la empresa privada, ¿verdad? Yo sé de que tal vez hay algunas empresas que puedan tener una oportunidad para mi persona. Soy perito mercantil, cuentador público, secundaria completa, ¿verdad? Vivo aquí en Tegucigalpa y tengo disponibilidad inmediata, ¿verdad? Mis papeles en regla, tengo mis documentos. Y, pues, estoy solicitando una oportunidad, ya sea como conserje, como atención al cliente, como en seguridad también. Si habría una oportunidad, ¿por qué no, verdad? Porque la necesidad es grande, pues, que hay en mi familia. Tengo mis hijos, mi esposa y yo soy el sustento, pues, o sea, yo soy el que necesito trabajar para poder llevar el pan de cada día a mi hogar. ¿Y a qué teléfono le pueden llamar a él? ¿Va a dar el número de teléfono de él el 89-27-16-12 o el 89-77-533-53? Bueno. ¿Repetimos? 89-27-16-12. ¿Anda el teléfono ahí, verdad? Sí, tengo disponibilidad inmediata, ya sea como atención al cliente. 89-77-533-533. Como motorista, como conserje, ¿verdad? Para trabajar... De lo que hay. Sí. Esa es la que tiene. Así es. La actitud. Bueno, le repitamos. ¿Debe el papelito? Bueno, el señor Zadig, Andrés Matamoros, viene solicitar empleo de conserje, de motorista, atención al cliente, contador, le puede llevar su contabilidad privada. O sea, usted tiene que llamar al 89-27-16-12 o al 89-77-5353. ¿Qué más tiene ahí? El perrito mercantil. Y él le trabaja en archivo, en atención al cliente. O sea, que el amigo... Ojalá que cuando consiga chamba no le suba. Porque he visto un montón de jodidos que han llegado, Julio, que después se creen dueños de la empresa. Y se ponen tontos ahí. Yo conozco a un amigo, viera cuando llegó, yo lo vi llegar, pues. Bueno, yo estoy preocupado también, ¿verdad? Porque tengo una niña que es especial, ¿verdad? Hay que comprarle medicamentos y hay que... No tengo nada en la casa. Y otra cosa es que ya vienen las clases. No tengo para los útiles, no tengo para ayudarles, pues, ahí a mi familia. Así que cualquier persona que requiera del oficio de él, que lo llame al 89-27-16-12 o al 89-77-5353. Bueno. No, 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 tenga fe. Gracias. Tenga fe. Gracias. Bueno. Si le sale ahí chamba y nos avisa. Bueno, y de inmediato me voy yo a usted. Lo quiero invitar, Tavo, si se siente mal de salud, le recomendar un examen. Y ese examen tiene que hacérselo. Yo quiero que vaya al mejor centro de imágenes. CID, Centro de Imágenes y Diagnósticos de Honduras. Le cuento que usted tiene una atención preferida. Un 70% menos de radiación. radiología, ultrasonido tomografía, usted vaya y hágaselo, recuerde el equipo más tecnológico lo tenemos aquí en CID Centro de Imágenes y Diagnósticos de Honduras, y porque tiene que ir a CID, porque CID es lo mejor, CID está lo mejor, en CID se le atiende de lunes a viernes, los sábados de 7 a 1 de la mañana así que usted solo tiene que ir ahí, donde queda CID, CID queda, oiga bien al frente de la Toyota, al fondo ahí tiene que ir usted a CID y CID lo va a atender de maravilla, como que usted jamás se lo pueda imaginar por eso lo invitamos a que vaya a CID, Centro Imágenes y Diagnósticos de Honduras y si dice que va de aquí le darán un 30% de descuento, CID Centro Imágenes de Honduras visítenos de lunes a viernes, de 7 a 7 PM, y los sábados de 7 a 1 PM, lo invitamos y si usted Tavito, quiere cambiar la energía de su casa tener un ahorro de primera yo lo voy a invitar que vaya a Ferco Ferco, ¿sabe por qué? porque Ferco le tiene otra promoción de primera, si quieres tener ahorro en la factura de luz en tu lugar Ferco te da la oportunidad esta semana de que cambie la iluminación de tu casa con productos LED tenemos bombillos oiga bien Spot LED promoción compra 2 y lleva 3 a un precio increíble rifa habrá rifa de 3 lámparas de alumbrado LED martes, miércoles una diaria tenemos todo también en pintura vaya a Ferco carreterías y construcción ¿dónde queda? en el barrio Guanacan ¿de bien? en el mercado San Miguel en el mercado San Miguel bien bueno nos vamos a la pausa comercial y ya regresamos este es un informe especial Carolina Lanza televidente diablo como habla televisión digital mire en el periodismo activo y demostrativo don Eduardo mire así como usted observa esta motocicleta este medio de comunicación este medio de transporte perdón este medio de transporte terrestre de dos llantas don Eduardo usted diría don Eduardo el motorista o el conductor se murió mire como ha quedado ve hasta la voy a tocar aquí mire este amasijo de lata de hierro aquí mire la barra del retenedor la barra aquí de la llanta delantera mire totalmente quebrada la catarina todo mire esta motocicleta no sirve para nada este medio de transporte que es de mucho riesgo de dos llantas quedó totalmente destruido aquí no hay nada que recuperar está totalmente mire el conductor el motociclista está allá no han venido a auxiliarlo ya se llamó al 911 varias veces y no han venido aparentemente dicen que los del 911 están en huelga como que tienen dos o tres meses de no pagarles y que por eso aparentemente como que no están asistiendo los del servicio de emergencia 911 este caballero está aquí yo creo que puede tener hasta una fractura y no vienen a asistirlo es familia suya un informe especial bueno amigo ya llamaron al 911 para que venga a asistirlo ya lo llamamos ya lo llamamos ya vinieron también y que pasó tiene alguna fractura ¿usted cómo está? estoy bien gracias a Dios estoy bien gracias a Dios usted el vehículo no hizo el alto ¿cómo fue el accidente? el vehículo no hizo el alto yo vengo allá para acá y le vengo pitando y no hizo el alto usted viene en su preferencia viene del municipio de la Lima si y el turismo no hizo el respectivo alto así es ¿y por qué no lo van a asistir? ¿por qué está aquí en este momento? estoy esperando a mi hermano que él me va a venir a traer ¿alguna fractura? no gracias a Dios nada la motocicleta no recupera nada por lo que estoy observando ¿verdad? no, ya no sirve ya no sirve así es ¿a trabajar iba? así es ¿su nombre? Gerson Alirio Fábrega Gerson Alirio bueno eso es lo que sucede mire don Eduardo la motocicleta parcialmente destruida no hay duda que los accidentes de tránsito se han incrementado en la costa norte y este no es la excepción este conductor de esta motocicleta que nos dice que él vende en su preferencia en el boulevard viene del municipio de la Lima y el sector va para San Pedro Sula a trabajar y el turismo aparentemente no hizo el alto un turismo Honda Civic que está por allá vamos a en este momento mire en hagamos esta panorámica Carlitos Pérez mire aquí mire hagamos esta panorámica aquí en el periodismo activo y demostrativo desde el municipio desde el boulevard del este el tráfico vehicular bastante espeso el tráfico de vehículos en este momento una hora pico en este momento don Eduardo los que vienen de la Lima de la planeta de todo este sector de la costa norte del país del municipio de Lima donde podemos observar el tráfico vehicular que es bastante fluido a esta hora de la mañana y los agentes de la policía nacional de tránsito están también activos acá está el turismo mire acá está donde pegó vamos a observar acá también mire un informe especial aquí está aquí fue donde pegó el vehículo en este turismo parcialmente está una abolladura tiene acá este carro la parte de atrás de este turismo Honda Civic que según el conductor de la motocicleta no hizo el respectivo alto o sea se lo llevó pero embistió aquí que este es un boulevard de circulación rápida el boulevard del este a la altura exactamente de Sencol acá Don Eduardo Dora Carolina Pablo Gerardo Matamoros activos en el periodismo activo y demostrativo a esta hora de la mañana una mañana fresca y agradable un clima rico que estamos disfrutando los sanpedranos aunque ya sale el sol pero solamente es así por una alegría nada más con el dinámico y el activo Carlos Roberto Pérez en la presencia informativa bueno en los estudios a esta hora de la mañana muchas gracias Ernesto Alonso Roda a esta hora a esta hora a esta hora a esta hora Gracias. Bueno, continuamos con su programa de denuncias HCH. ¿Dónde es su voz? Don Julio, yo quiero hacerle un llamado al Ministro de Educación. ¿Por qué? Y al señor Cardenal. ¿Por qué? Mire esta denuncia. Quiero denunciar al párroco José María Varas Nieto, que el día de hoy atacó verbalmente, psicológicamente, a la profesora, directora del Kinder, la medalla milagrosa, queriéndole eliminar. ¿Intimidar o eliminar? Porque él dice que todo es de él, que no quiere ver niños aquí. Las cosas estarán fuera de las instalaciones de la medalla milagrosa, porque dice que la iglesia es de él. Y así se hace llamar párroco, sin querer a los niños. Estos niños merecen recibir educación. Aquí tengo, mire la denuncia. Este señor desde el año pasado viene molestando, molestando y va a dejoder a los niños. Yo le hago un llamado a los padres de familia que han tenido niños ahí, que se hagan presentes aquí al canal. Al señor Cardenal, ¿qué pasa con este padre? Es que la iglesia es de él. Al señor Ministro, que averiga qué pasa con estos niños. El Kinder siempre ha funcionado ahí. En el Kinder de la medalla milagrosa aquí, pegadito casi al San Felipe. Bueno, y yo quiero invitarlos que siempre vayan al restaurante y comedor El Gremochal. Tiene para hoy, mire, tiene para hoy amaneció con chicharrones, champaína, chorizo, sopa gallina india, yucas con chicharón, pescado frito, nacatamales. De todo, tienen ahí, Gremochal. Gremochal, no le digo, pues. Ah, bueno, ya llego yo. ¿Quién se dijo? Bueno, ustedes, permítenme. 31, 75, 20, 79 y 32, 72, 40, 57. Gremochal. Bueno, Gremochal. Vaya ahí, Gremochal. 31, 75, 20, 79, 37, 72, 40, 57. Vaya ahí a Gremochal. La mejor comida es echar una chafaina, Josécito, y unos chicharrones bajo delito de miedo. Hasta le dan para que traigas esto. Yo quiero ser listera, José Ismén. Sí, hijo, ¿y a quién más? Estuvo platicando en la mañana. ¿Qué le digo? Está comiendo, aquí le corre la grasa al amigo. ¿Y el otro? ¿Ah? ¿Y el otro? Y el otro, no sé si digamos. Antes son los huesos comidas, ahora es puro filete. Bueno, bueno. ¡Puro filete! Póngamelo ahí. Póngame tabito un ratito ahí. Oígame. Póngame tabito. Hay una persona, por lo menos aquel vino a pedir chamba y se presentó ante las cámaras. Este busca trabajo desde la casa. Pero yo lo voy a... Se llama don Pedro Quiroz. Dice que él ha sido albañil, dice que ha sido vendedor y quiere buscar trabajo. Si alguien tiene la oportunidad de darle trabajo, que se comuniquen con él al 32 71 68 44 o al 88 06 87 97. Tengo otra denuncia acá también que dicen que en un supermercado de San Pedro Sula y que también tiene sucursales aquí en Tegucigalpa, le están cobrando la bolsa por llevar el producto. Están cobrando a ustedes, yo no voy a decir el nombre del supermercado, pero dicen que le están cobrando la bolsa y a veces les piden 10 centavos por cada bolsa. Si alguien lleva 10 bolsitas, aún le pira. O sea, hay una denuncia ahí y aparte de eso, le dicen que tienen que quedarse, que si pueden dejar la moneda para ayudar ahí a la educación. Cuénteme usted. La Seiva Atlántida, buenas. ¿Qué pasó con la...? Vamos con otra llamada pues, Indy. Vamos con otra llamada, se le acabó el saldo al amigo. Colonia Brisas del Bosque, buenas. Sí, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Hablo de Brisas del Bosque, San Pedro Sula. Soy el profesor Marvin Hernández y estoy denunciando al apoderado legal de lo que es a la señora Marina Ramona Paredes Fasquel. Marina Ramona Paredes Fasquel y Mendieta y María Ramona Paredes también. El nombre del abogado es Fernando Antonio Restrepo Naranjo. Por caer en la desobediencia de andar haciendo negocios aquí en Brisas del Bosque, vendiendo solares con una escritura que está anulada por medio de un juez. Lo cual, hay una documentación en Teucigalpa, en casación, que no se puede hacer absolutamente nada mientras esto se resuelva. Entonces, él anda vendiendo solares, intimidando a la gente, estafándola. Entonces, esa es la denuncia que quiero hacer este día. ¿Cómo se llama el abogado, amigo? Disculpe. El abogado se llama, se llama Fernando Antonio Restrepo Naranjo. Fernando Antonio Restrepo Naranjo. Naranjo. Él es el apoderado legal de la señora Paredes. Un juez dictaminó a favor de los pobladores de aquí, nulación de escrituras, porque no tienen legitimidad. Ninguna legitimidad han presentado ellos en 10 años, lo cual las anuló. Y hay un proceso en casación que dura 3, 4 años. En medio de ese proceso, nadie pudo hacer absolutamente nada. Y él anda con esas escrituras falsas aquí, intimidando a la gente, diciendo que si no pagan los solares, van a ir presos, les van a quitar los solares. Y entonces, es una zozobra aquí en la comunidad ahorita. O sea, que cualquiera que le pague a ese abogado, prácticamente se dure en la chalana, ¿no? Ya están pagando, y están pagando a la Sagrada Familia. Están pagando a la Sagrada Familia, y tengo el número de cuenta a nombre de él. ¿A nombre de Fernando? De Fernando. A nombre de él está la cuenta. Y mucha gente ya, por la intimidación, está cayendo en eso. Ok. Bien, muchas gracias, mi amigo. A la orden. Muchas gracias, muchas gracias. Nos han mandado una foto de Loma Laminita. Dicen que hay unos postes que están cayendo. Y Jonathan, unos postes que están cayendo. Nosotros ya recibimos la foto ahí, ¿verdad? Vamos con otra llamada, Cindy. Con otra llamada ahí para que continúe aprovechando el programa de las denuncias acá. Colón y el Carmen, San Pedro Sula, buenas. Sí, muy buenos días. Buenos días, mi amigo. Yo quería, estaba llamando, intercediendo. Pues, más que todo, hablando por lo del oficial, el teniente. Ajá. Que le regaló más del 95, el dirige 18 años. Si él cumplió más de 17 años, ya cumplió, trabajó más del 96. Hay como el 96% de los 18 años. Es una injusticia. ¿Sabe qué es lo que yo creo? Que ese oficial ha sido honesto. Entonces, los honestos en el ejército muchas veces no escalan. Ahí los dejan mamados abajo. Porque tal vez son personas muy honestas. Entonces, los purgan desde entonces ahí. Y los llevan a ser arrastrados hasta que los ateneñan. Y no es justo. Él cumplió más del 96% de su servicio. Desde los años que requieren ahí, pues, que se piden. Y es una injusticia la que están haciendo. Y eso da una mala imagen, más, una vez más, de los que son las Fuerzas Armadas. Porque ese hombre se mira que fue un hombre recto y honesto. Porque es pobre. No es millonario. Si fuera millonario, no fuera teniente. Bien. Ni necesitar a esa. Pero como el hombre fue honesto y cumplió a cabalidad, no le quieren dar. Ese es el problema en este país, hombre. Qué grosería, hombre. Y sí, su compañero lo atiende muy mal. Muy mal lo atiende. Porque quien abre los canales ahí para que se mire eso es el hermano. Bueno, pero es cierto lo que dice Julio. Julio lo recibió, lo hemos recibido una gran cantidad. No, no. Él ha llamado, él ha venido acá. O sea, aquí no se le ha cortado. Yo creo que en cierto modo, Julio tendrá la razón porque... Posiblemente, posiblemente. Él vino varias veces. Lo que pasa es que él primero empezó a decir que no lo... Lo que pasa con él de yo, yo... Posiblemente... Yo estoy aquí, le voy a explicar a usted, caballero, para que me escuche mejor. Yo ya lo sé, yo ya lo sé. Todo lo sé ya. Mire, entonces, él escuchó... ¿Pero explicaré lo siguiente? No, yo le dije, mire, yo ya siento que esto es una campaña. Le dije, suya. Que a fuerza quiere que le paguen, pues. Yo por eso los puse a los dos. La mejor relación que hizo era que hablara el vocero y hablara él, ¿verdad? Cumplió el 96% de los años. O sea, hay un derecho. No, son 17 años. Él mismo lo confesó aquí. 17 años y días estuvo. ¿Me entiendes? Y son 18 años para que usted le puedan dar su pensión. Entonces, no la cumplió, señor. Lo que pasa es que él fue quizás un oficial muy honesto. Y recuerde que también le explicaron que nadie puede estar entre las Fuerzas Armadas. Es un rango de más de 10 años con el mismo rango. O sea, en los ascensos él siempre fracasaba, pues. Quiero denunciar a la empresa William Molina. Hace cinco meses nos despidieron. No nos quieren dar las prestaciones. Solo son paja. Nos llevan, por favor, hágales un llamado, por favor, Tabito. Los que estábamos construyendo el centro cívico. El centro cívico gubernamental, dice. Aquí. Ah. Vale. Colonia Kennedy, bueno, te dije, dígale, escuchame. Una vez que me ponían un anuncio que necesitó un estilista con experiencia en uñas acrílicas, secado, manos y pies. Con experiencia en uñas acrílicas, secado, manos y pies. Secado, manos y pies y diseño. Bueno. ¿A qué teléfono, mi amiga? 97. Ajá. 0-4. 0-4. 0-1-91. Bueno. No, perdón. 97-0-4. 51-91. 51-91. Sí. Cuando uno de un teléfono debe darle espacio, mi amiga, ¿por qué? ¿Verdad? Bueno. Cuatro estilistas que sepan manos y pies. Sí. Manicure y pedicure, ¿vale? Que llamen al 97-04-51-91. Sí, cómo está. Progreso y oro. Buenos días. Le escuchamos, dígame. Sí, buenos días. Y es que solo quería hacer una pregunta. A ver si ya dentro del vigencia la amnistía municipal que ya salió en el diario oficial La Gaceta. ¿El qué salió? La amnistía municipal que iban a defender por 90 días más a ver si ya salió en el diario oficial La Gaceta. ¿Ese se aplicaba desde el principio? ¿Solo continúa? ¿Solo continúa? ¿No hay que esperarla? Ah, bueno, sí es que escuché a decir que hasta que se volviera a salir en el diario oficial La Gaceta. La ampliaron y continúa el decreto, pues. Bueno. Está vigente, entonces. Sí. Sí, vaya, gracias. ¿Qué no lo parece? Las instalaciones del Tinder son de la iglesia y el padre es el responsable de la parroquia. ¿Qué me quiere decir? Está bien que lo saque. No, no, está bien. Me te declaren, pues. Progreso y oro. Buenos días, dígame. Le escuchamos. Choluteca el Triunfo. Ah, Choluteca el Triunfo. Buenos días, le escuchamos, dígame. Mire, este, voy a hacer una denuncia. Ajá. Una denuncia que para el ministro de seguridad, este, Julián Pacheco. Ajá. ¿Qué pasó con don Julián Pacheco? Cuénteme. Bueno, mire, aquí, aquí en el ojo de agua está la policía, este, en la patrulla, que a veces no sé qué es lo que mandan a comprar, pero que trabajen esos muchachos, porque le voy a decir algo. Los muchachos andan más perdidos que una cabra, y discúlpenme en las frases que les hablo. Sí, 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 sí. Pero estos muchachos no hacen nada por la comunidad. ¿En qué forma les quiero decir? Que la verdad que le prestan la patrulla a otro para que les vaya a buscar el polvo blanco. A ver, no le creo. ¿Cómo? Sí, no, y que los investigue, dígale, que dónde está la depuración de la policía. ¿Qué les gusta el qué dijo? Como dijo aquel, puedo repetir esto, doctor, dígame. Este, bueno, que prestan la patrulla. ¿Para qué, dígale? No, no, dígale. No, dice que se supone que es para, 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 para cuidar a la comunidad. Ajá. Y, 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 y. Y lo que van a traer es el polvo blanco. El polvo blanco le prestan a otra persona la patrulla para que les vaya a buscar, no, hombre, qué picardía la que hacen, hombre. Ah. ¿Verdad? ¿Y qué número de patrulla es? ¿No sabe el número de la patrulla? ¿Diga? ¿No sabe el número de la patrulla? Mire, no le hace el número, pero yo creo que el ministro de seguridad y el jefe de la policía nacional ha de saber qué patrulla es la que está allá. Bueno. ¿En el Ojo de Agua, dice? Este, no, la patrulla que está en el paro, yo soy del Ojo de Agua. Ajá. ¿La patrulla que está dónde? ¿En el faro? ¿En el faro? Ajá. Sí. ¿Verdad? Los policías en la patrulla, ellos la prestan para que anden buscándoles eso y andan bebiendo bolos en la patrulla, no, hombre, eso ya no, 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 no se ve bien. Sí, me imagino cuando usted habla de polvo blanco, de algo así como harina, como ahí. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. O como de los polvos que nos echamos nosotros ahí para que nos quiten. Exactamente, así ni más ni menos. Sí. Así llevártela. Así llevártela. ¿Cuál polvo blanco? ¿Del que se usan en las narices? Nada. Ah, ya. Ya. Bueno, bueno, pasen feliz día. Ya no me expliquen más, ya entendí. Demasiado. Davito, fíjese que necesitamos una empleada que quiera trabajar en casa, con dormida adentro. El trabajo es aquí en Justi Calpa. ¿Quiere trabajar? Pues que nadie quiere trabajar. Pues que esto es un... Vamos con la siguiente comunicación. En Justi Calpa, Julio 98, 88, 87, 70. Aló, Confradía Cortés, buenos días. Sí, aló. ¿Le escuchamos, caballero? Sí, dice que le estoy llamando para hacer una denuncia. Ajá, ¿cuál es su denuncia, papi? Sí, dígame. Dígese que un hijo mío compró un solar aquí en la colonia de Ibranueva, sector de Ibranueva, en el cortés. Entonces, la dueña del solar lo llevó a un abogado que le cobró 2.500 por hacer el traspaso. Eso fue como a mediados del año pasado. Ajá. Y hasta la fecha no ha hecho nada. Entonces, el llamado es para ese señor que mejor regrese el dinero. ¿Cómo se llama el abogado? José Gutiérrez. ¿Es abogado, va? Sí. ¿Abogado Gutiérrez? Abogado. José Gutiérrez. Sí, después aparecen fríos ahí. José Gutiérrez. Sí. ¿De qué lío es este? ¿De unos terrenos de dónde? De la colonia Vía Nueva. ¿Terreno Vía Nueva? Sí. Y que la dueña del terreno dijo que ese abogado era bueno y que él iba a hacer los papeles ligero y hasta la fecha no ha hecho nada. Bueno. Y dice, lo que nosotros queremos es que regrese el dinero. Ajá. Sí, son 2.500 los que le entregaron. ¿2.500? Sí. ¿2.500 porque hiciera el trámite de la escritura? Ajá. Y no ha arreglado nada. No, nada. Hemos ido a ver y dice que cuando esté va a avisar y dice que solo es mentira, pues hasta la fecha no puede hacer nada. Sí, sí. Entonces, nosotros lo que queremos es que, por favor, ese señor regrese el dinero mejor. Ya lo va a regresar el abogado José Gutiérrez. Espérenlo, ella lo va a llevar. Sí, ahorita. Con el poco. Ya va corriendo con el pistola, hombre. Sí, me va a tardar. Después de mediodía esto. Ahí nos invita un franco cuando le mande el pistillo. Oye, ¿cómo es el tabo? Buenos días, don Gustavo. Ayer le escribí, le envié unas mensajes un poco más claras. Ayúdenme, don Gustavo, a pasar una denuncia porque ya no aguantamos este mal olor de las aguas negras de Colonia La Fuente. Dice que yo quedé de ir ayer. Lo que pasa es que nos fuimos para Lolo, ahí nos enredamos porque nos empezó a brindar. Y ahí están las llamadas y no las rotulan esto. Vamos con la siguiente comunicación. Buenos días, diga, le escuchamos. Hoy vamos a estar en la fuente ahí. Aló. Buenos días. Le escuchamos. Mire que me fueron a cambiarme el contador en septiembre. Esto es de Energía Endura. La fecha no me la han entregado, no me han entregado el contador. Los recibos sigalan bienes porque dicen que no está todavía en el sistema. La semana pasada llegaron a dejarme una hoja que tenía que pagar 52 mil empires. Yo tengo los recibos anteriores que me demuestran que solo me salían 1.300 y 1.200. Justiapa, Atlántida. Estoy desesperada, no tengo dinero para pagarle. Estos delincuentes me van a matar de un derrame. Justiapa, Atlántida. Buenos días, diga, le escuchamos. Hola, buenos días. Sí, diga, morro. Mire, licenciado, quiero hacer una denuncia y me imagino que la va a escuchar el señor ministro de seguridad, don Julián Pacheco. Claro que la esté escuchando. Sobre la policía de Justiapa. Ajá. Han matado dos personas últimamente a una cuadra de la policía. Ajá. A las 10 y media de la noche, 18, ahorita de enero, mataron a un muchacho que se llama Donaldo Ulises Rosales Portillo. Ajá. A una cuadra, licenciado, a las 10 y media de la noche y esa gente llegó hasta media hora después. No escucharon los disparos. Antes del 23 de diciembre también mataron otra persona. Ajá. ¿Y la policía qué es lo que hace entonces ahí si lo matan en el pueblo? Buena pregunta. Se supone que es servir y proteger al ciudadano, pero no sé qué hacen. Esa gente está confabulada con la gente de allí. Asaltan, matan, roban y no se dan cuenta. Este muchacho se llevaron una gorra que quedó allí en el lugar del crimen. No han investigado nada. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen, don Julián Pacheco, señor ministro de seguridad? Cambia esa gente. No ponga gente inecta. La posta. La gente que quiera trabajar. ¿La posta de dónde? En Justiapa, Atlántida. ¿La posta en el mero centro? En el mero centro. Están asaltando, don Gustavo. Asaltan, roban, matan y nadie se da cuenta. ¿Qué hace la policía? ¿No será que le queda muy largo la posta de dónde están asesinando la gente? Señor, una cuadra, el que mataron el sábado en la noche. Ajá. ¿Y qué pasa? A lo mejor yo es que le quiero ayudar a la policía. A lo mejor que no tiene combustible la patrulla. ¿Cómo va a creer que no va a tener combustible, don Gustavo? Asaltan de la carretera de Justiapa, Armenia. Asaltan todos los días. De la bomba a Justiapa también asaltan. En Belayra mataron a un muchacho. Tampoco no se dan cuenta. ¿Qué hacen? Señor presidente Juan Orlando Hernández, si esta gente es inecta, cámbielos. Don Julián Pacheco, ¿verdad? Y le he pedido al presidente Juan Orlando Hernández. La policía está para servir y proteger a esta gente. Se le paga de los impuestos de usted y de los míos. ¿Y no era que estábamos depurando a la policía? Ah, buena pregunta. Esa es la pregunta del millón. ¿Qué cambian esa gente de Justiapa? Aquel Omar Rivera, ¿qué opina de todo? Y el otro... Buena pregunta, que lo escuche también. Sí, sí, sí. Demasiado. Demasiado, demasiado. Justiapa es un pueblo pequeño. Mire, don Gustavo, ¿cómo que no se van a... Si en los pueblos son pequeños, ¿cómo que no se van a dar cuenta quién mata a quién? Sí, sí, sí. Así es. Usted me dice, en la ciudad son ciudades grandes, pero en los pueblos, ahí se da cuenta, ahí se conoce, todo mundo se conoce. Así es. Solo porque, como no son personas de apellidos resonantes, entonces a ellos les vale maceta. ¿Cuál? Ay, discúlpeme, pero estoy molesta. Me gusta... No, yo creo que esté molesta. Me llegan los ovarios de esta señora. Estoy molesta. Sí, sí, sí. Estoy molesta. Gracias por su comunicación. Yo la felicito. Mira la gente cómo se ahoga aquí. Se ahoga. Por lo menos ahí... Vamos con la siguiente comunicación. Aquí en la colonia, en Piedra de Juticar, Polancho, vinieron a romper la tubería de Aguas Negras. Y eso sí apesta. Mire, quiero que la alcaldía mande a componer esto. Es demasiado. ¿Será que todas las llamadas que no están ahí, que no las rotulan? Espérame, Julio. Don Gustavo, por favor, ayúdenos a denunciar al ingeniero Mario Cafá, que es ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico, que aún no... Aló. ...no ha pagado ni el salario de cinco meses. Buenos días, ¿dónde nos llama? Se está hablando del Progreso de Oro. Dígame, ¿el Progreso de Oro? Para hacer una denuncia sobre un abogado que está haciendo muchas cosas malas en Tela Atlántida. Ajá. Cuéntenos. Ese abogado notario se llama Miguel Ángel Ángel... Miguel Ángel Izaguirre Ciallo. Es un abogado que está suspendido desde Tela Atlántida. A mi hermano le han robado una propiedad que fue registrada el 14 de diciembre a favor del señor Marcio Tulio Montoya Castro. Ajá. Estoy haciendo esta denuncia para que este hombre, Marcio Tulio Montoya Castro, que no sé quién es, ande peñando la propiedad que es de mi hermano. Ya fue traspasada del señor a ese señor que se llama Marcio Tulio Montoya Castro. Ajá. Este señor Marcio Tulio Montoya Castro anda empeñando esa propiedad en 500 mil empiras, que esa propiedad es de mi hermano y la va a recuperar porque el abogado que hizo esa escritura, no sé quién la hizo. Ese abogado notario que se llama Ángel Ángel Izaguirre Ciallo está suspendido, pero siguen haciendo escrituras, siguen haciendo escrituras. Ayer fui yo a San Pedro Sula y al parecer también hicieron otras dos escrituras allá. Estoy poniendo esta denuncia para que la gente que están siendo estafadas con estas escrituras pongan la denuncia, porque yo voy a poner la denuncia ahorita de parte de mi hermano. Mi hermano está preocupado porque es una persona sencilla y no sabe qué hacer. Yo le dije que voy a poner la denuncia porque la verdad, el señor, el que le traspasó a Marcio Tulio Montoya Castro, falsificaron la firma de mi hermano. Entonces, yo le quiero decir... ¿Esto lo hizo Miguel Ángel Izaguirre Ciallo? Marcio, Marcio, sí, correcto. El abogado se llama Ángel Izaguirre Ciallo. Sí, Ángel Ciallo, sí. Es el notario. ¿Y entonces le vendió a Marco Tulio Montoya? No, él sirvió de abogado como notario. Marcio Tulio Montoya Castro fue mi hermano que supuestamente le vendió, pero no le ha vendido a mi hermano. Falsificaron la firma, la documentación, partida de rendimiento y todo. Pero esto hay que saber al colegio de abogados. Así es. Bueno, de hecho, no. Estoy denunciando al abogado, sí que él lo ha hecho. Y también al señor Marco Tulio Montoya Castro, que no sigue estafando gente porque le va a ir mal. ¿Verdad? Porque Marco Tulio es una advertencia clara. Y el hermano él la está diciendo. Ponga vivo porque no lo va a suspender a él. No, ya el abogado está suspendido, señores. El abogado Miguel Ángel Izaguirre Ciallo ya está suspendido por los abogados. Pero el que anda haciendo las invergüenzadas, que no sé cuántos son, uno que tengo yo aquí se llama Marcio Tulio Montoya Castro. Creo que le va a estar escuchando y ojalá y que no siga fregando la gente porque él anda empeñando la propiedad, esa misma propiedad, anda empeñando por 500 mil empiras. Y cualquiera que le preste se va a ir feo. Se va a ir chuco. Se va a ir chuco. Bueno. Pase un buen día y Dios los bendiga. Amén. Vamos con la siguiente comunicación. Es una que necesitamos sacarnos. El ingeniero Mario Cafate me dé cinco meses y una semana de la Secretaría de Desarrollo Económico. Es un salario deudado desde el año pasado. Saludos desde San Pedro Sula, me dice la señora. ¿Para qué ha llamado? ¿No está la gente ahí que no las atiende? No, sí está. ¿Ha visto buenos días? Ponen el número cada rato. El dinero fue una broma. Es que me dio risa un día que... David, ¿qué dinero me está hablando? Buenas. Choluteca, buenos días. Díganle, escuchamos. Buenos días, Julio. Los visitos y preparamos a usted y a Tavo y a todos los del Pagre ahí de... Ajá. De Hache. Tienen las preguntas a Julio y la licenciada Guillén. Ajá. Ya no va a laborar ahí. Está de vacaciones ahorita ya. Ah, ya, bueno. Se imaginó otra cosa que le quería decirte a Vito. Sí. Es que nosotros aquí en Choluteca... Yo vivo aquí en el barrio de Las Colinas. Ajá. Y nosotros tenemos un proyecto de las aguas negras aquí que eso es viejisísimo. Y el alcalde... O sea que prácticamente dividieron el barrio en dos sectores. Ajá. En el sector ya pusieron las aguas negras. Ajá. Pero en el otro sector lo han dejado abandonado. Mire, tiene una compañía, viene otra. Y nunca terminan este proyecto. Ya luego viene el invierno, las calles las friegan. Y nosotros aquí nos tienen jodidos. Ya nos sacaron un pistán, mire. Y cómo es posible, licenciado, que uno elige el gobierno, elige alcalde. Y ellos cobrándole dinero a la gente que no tiene ni para comer uno. Y ellos sacándole el pisto a uno. Y vienen compañía tras compañía. Nunca pueden terminar este proyecto. Y lástima que... ¿Qué colonia es, Alelo? ¿Perdón? ¿Qué colonia es? En el barrio de Las Colinas. Aquí podemos ver a la normal dictante. ¿El barrio de Las Colinas? Este proyecto suerte también está abandonado. Y los billetes que dicen ellos que van a hacer para proyectos, yo no sé dónde está. Pues ir sacándole dinero a la pobre gente aquí. ¿Va a ir a las colonias de Londera qué? Londera la normal mixtante. Londera la normal mixta, allá en Chuteca. Bueno, salida de Pagalitea. Bueno, gracias, igual papi. Que lo guardes. Ahí tiene que ver Quintin Soriano. Quintin Soriano me daré una visita. Ah, decirle a la gente, mire, pongamos esto, pongamos el otro. Nosotros le vamos a ir a la discusión. Aunque sea el estudio, que le diga que es carísimo. ¿Es de pajar que dice usted? Sí. ¿Ah? No. Es que yo no sé qué. Ponen el teléfono en la planta y miren cómo está. Julio, vi que ayer un papo mandó un mensaje diciendo que yo andaba con micrófono y cámara, borracho y asentroizando. En primer lugar, no soy papo, voy a ir a ponerle micrófono a alguien ahí. O sea, le digo porque hay gente que le puso la azúcar a un inmediato. No quieren rotular ahí abajo. Coge un montón de... ¿Ah? No, no ha caído. No, cómo no va a estar acá, no te estás viendo. ¡Altos de San Francisco, buenos días, le escuchamos! Bueno, nos pierden mucho tiempo. ¡Ah, ah, ah! ¡Altos de San Francisco! Bueno, le escuchamos. ¡Aló! Colonia Alto de San Francisco, buenos días, dígame. Quiero denunciar al Banco Popular, caminan dando préstamos, después caminan... Óyeme. Sí, díganos. La empresa de energía eléctrica, que fíjate que está jodido. Ajá. Se están tomando la traducción de ir a cortar las luces y sin llevar los recibos del mes. Sino que eso lo llevan, llegan y a cortarla directamente, pues. ¿Y no le dicen nada? Nada, y sin tener recibo, uno, porque no han llegado a leer los contadores. Imagina que esta empresa es muy negligente. ¿Cortan la energía sin llevar el recibo? Sí, correcto. Sin llevar el recibo, sí. Yo por eso, yo por eso pregunto hasta dos veces al mes. Pregunto cuando me pagan la quincena y pregunto el 30, porque si no... Yo paso pendiente de esa cuestión, porque ahora tienen esa onda. ¿Tienen esa onda de esto de andarle quitándole la loja a un anillo en el recibo? ¿Pongas de vivo? Colonio Miramonte, buenas. Tienen papel negrito. Buen día, señores. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo está? Bien, bien. Ahí a usted, Pau, y a... Julio. A nuestro amigo Maldonado, a Julio. Sí. Fíjese que ya rato estoy intentando comunicarme con ustedes, pero hasta ahorita no ha sido posible. Tengo más de una hora. Ajá. Fíjese que se ha suscitado una picardía que se está dando aquí en Tegucigalpa. Han dado un muchacho, el cual yo tengo su nombre, con unas ofertas de trabajo. Que se van a reunir en el Honduras Maya, que le van a capacitar, que es un fondo de dinero español, el dinero de fondos españoles para reducción de la pobreza, y que le van a pagar 14.200 por seis meses. Les toma el currículo, independientemente que sea de cualquier afinidad política. Y bueno, él arma un mundo. El punto es que él convence a la gente humilde, dado a la necesidad. Las personas con necesidad son fáciles de convencer. ¿Y cuánto les pide? Y les pide 850, mil espiras, 500, 550, por autenticar el currículo. Pero él no pide que vaya autenticado, sino que ellos lo van a autenticar. Yo fui testigo como que 12, 14 mujeres le dieron currículo a él y dinero. ¿Verdad? Él se llama Jorge Alberto Hernández Vindel. Es procedente de la Unión Olancho. Espérame, espérame. ¿Jorge Alberto? ¿Jorge Alberto? Hernández Vindel. Hernández Vindel. Es procedente de la Unión Olancho. Yo lo logré identificar por medio de otros amigos. Es originario de la Unión Olancho. Sí, dice que este proyecto es manejado por el Ministerio de la Presidencia y que él trabaja en recursos humanos. Y él como compinche tiene un abogado apellido Santos, que este abogado se ha dedicado a estafar. Él tiene la oficina. Aquí, mire, yo no sé que esta colonia, como yendo para Plaza Milenium, por el lado de atrás, por este puente de nivel 1, hay un señor que yo lo tengo identificado porque va al Hotel Mario, al gimnasio. Y yo ahí voy, ¿verdad? O sea, solo fue como dos veces cuando yo, y yo lo conozco, y él nos volvió. Se dedica a andar estafando gente con proyectos, en mano y todo. Y este muchacho es cuñado de un amigo mío. Entonces, por eso logré identificar. ¿Verdad? ¿La oficina la tiene atrás de Milenium, dice? No, en la misma calle, pero viniendo del puente a nivel que está aquí para encarrizarle, este puente. Es más gente ahí por la gasolinera y va a salir a Plaza Milenium como campero y practicita. Ahí, abogado Santos, yo lo conozco de cara y dice que en compinche con este muchacho, Jorge Alberto Hernández Bindel, andan estafando a la gente. Solo gente que yo conozco, yo creo que le ha reunido unos 15 mil empiras. Solo gente ahí. Y no digamos gente que no conoce uno, y con la esperanza de la gente de un trabajo y con la necesidad que hay en el pueblo, se está dando esto. Y esto se lo hago para que también el Ministerio de la Presidencia, con el nombre, presentan papeles del Ministerio de la Presidencia, tomen cartas en el asunto, pues a través de la DPI con esta denuncia, porque anda estafando a 10, 13 metros. A mí ya me bloqueó el teléfono porque le dije, ya te ubiqué, ya sé quién sos, sos de Olancho, la Unión Olancho, y ya sos cuñado de tal persona y vivís allá por el country, donde la hermana, la hermana trabajaba en la SAC, no me recuerdo el nombre, pero trabajaba en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Él es amigo del alcalde de la Unión también. Ah, ya. De Moncho Cárcamo. Entonces, por ahí lo pueden identificar, la DPI, para capturar a este delincuente, pues. Y yo puedo ir a testificar. Amigo de Moncho Cárcamo, el alcalde. Sí. Ah, ya. No, este chavo va a caer por estafa. Sí, ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto. Y está buena la denuncia porque así, mire, la gente cuando anda reventada, cae, cae, cae. Yo les voy a contar, yo les pude dinero a mucha gente por, hasta yo caí, pues. Se fue, ah, ya. O sea, experiencia vivida. Sí, porque yo les puse a ellas con la esperanza de que consiguiera el trabajo y me enseñó unos papeles. Y caí, caí, pues. ¿Usted le dio los 800? Sí, a varias personas les ayudé. Ah, ah. Para que él les ayudara con el trabajo, ¿verdad? Porque él me habló de gente que él conocía y que yo conocía. Y es una trama bien hecha la que él camina hecha, haciendo, ¿verdad? Sí. Gracias, mi amigo. Bueno, gracias. Gustavo, mire, quiero denunciar al Banco Popular, caminan dando préstamos, después caminan amenazando a la gente por tres días, que pasa 60 lempiras por día y demora. Esto es aquí en Juticalpa, mire. Vamos con la siguiente llamada, compañera Cindy. Dígale a la alcaldía que mande a hacer un dragado a la quebrada de la Colonia del 1º de Diciembre, que está llena de basura. Después son las inundaciones y mira qué jugo, cómo apesta. Dígame. Don Julio, ¿podría ser tan amable darme las citas bíblicas que le doy en la mañana, por favor? No, yo soy Gustavo Ramos. Ay, perdón, perdón. Dígale a Don Julio, por favor. No, Don Julio, ya va a venir Don Julio, que voy a ir atendiendo gente de afuera. Pero necesito, por favor, las citas bíblicas que le doy en la mañana. Sí puede, ¿verdad? Por favor. Tal vez la tenés ahí, que se la deje ahí. En la pantalla. Gracias, muy amable. Ok. Buen día, Estado. Gustavo, pásenme esta denuncia. En Duvisión está cobrando 500 lempiras por bajada de cables en alto de las cascadas. No sé si será movida. En el Colegio Pineda Ponce de La Cabaña me cobraron 550 lempiras por matrícula. ¿Cómo es que la matrícula es gratis? Me lo pasa, por favor. Gracias. Buen día, Estado. Colonia Kennedy, buenas. Buenos días, Gustavo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? Todo bien, hombre. Quiero hacer una denuncia. Dígame. Sí, que están asaltando aquí en la Colonia Kennedy, hombre. ¿Están asaltando? Sí, hombre. Ajá. ¿Cómo son esas asaltando? ¿Están en moto o andan...? Yo ando caminando ayer. Tengo unos amigos ahí que estaban sentados en la noche. Ajá. Ahí pasaron y les jajajaron todos los hombres. ¿Son jóvenes? Sí, son jóvenes. ¿Andan a pie? Sí, andan a pie. ¿Por qué lado? Aquí, por abajito del estadio. Ah, por el Emilio Ararach. Así es. Ah, es la parte oscura que va a darse de Guaymura. Sí, eso. Ajá. Por el Emilio Ararach. Sí, claro. O sea, que usted me está diciendo que vaya la patrulla y darse de vuelta por ahí. Por lo menos, va, que pasen ahí cada media hora, por lo menos, va, que para que paren esta situación, hombre. Todo el mundo está aterrizado aquí. Sí. Bien. Gracias, mi amigo. Ok. Gustavo, quiero hacerle un llamado. Que paguen a mi chambita, que nos paguen desde diciembre, nos deben. Es demasiado, hombre. He prendido las brazacitas, es demasiado, eh, Aviles. Colonia La Haya, buenas. Hola, buenas. Ajá, mi amiga. Sí, fíjese que quiero hacer una denuncia. Dígame. Quiero denunciar al doctor Juan Alberto Hernández, del Centro de Salud Alonso Suazo. ¿Hm? Dígame. Sí, fíjese que ese doctor es un malcriado prepotente que trata demasiado mal a los pacientes. Ajá. ¿Qué, qué, qué? Sí, sí. Ayer yo, el otro día ayer anduve por allí yo y me trató demasiado mal con unas palabras feas. Eso no debe ser así porque uno va a que le ayuden, no a que lo traten feo. Para que en este caso uno se quede en la casa enfermo. ¿Qué, qué, qué es lo que le, eh, qué es lo que les dice? Este, nos trató así, mire, desde, que quita esa mano, juzca a día y nos dijo. Ajá. Lo, ajá. Así nos dijo el doctor malcriadísimo. Eso es demasiado. No deberían de tener a esa gente. ¿Cuándo? Si están estresados o amargados, deberían de quedarse en la casa de ellos. Ah, eh, ¿cuándo fue eso? Ayer fue. ¿En la tarde? Sí, ayer en la tarde. Ajá. Sí, es demasiado eso ya. Deberían de poner gente que quiera trabajar, gente que quiera tratar mal a las personas. Bien. Muchas, muchas gracias, mi amiga. Sí. Este, Kimberly, conseguí, conseguíme un lápiz ahí. Mándame a alguien ahí que me consiga un lápiz. Me quedé sin, me quedé sin tinta, mira. Se acabó la tintita. Colonia Sagastume, buenas. Colonia Sagastume. Quería hacerle un aviso. Dígame. Se le avisa a José Luis López López, que partió de este mundo, don Arturo López, se velará en el guante de piedra, mañana se hará en el entierro. Se le avisa a José Luis López, que partió de este mundo, don Arturo López, se velará en el guante de piedra, mañana se hará en el entierro. Arturo López, venga despacio, don Emilio, no ha venido a la carrera de otra pesar ahí. Sí, don Arturo, don Arturo López ha muerto. Sí, el papá de José Luis. El papá de José Luis. ¿Hoy lo van a velar y lo entierran mañana? Sí. ¿A dónde? Donde quiera que él se encuentre, en Cedro. ¿En Cedro? ¿Murió aquí? Sí. ¿Y lo llevan para Cedro? No, él vive ahí en el guante de Cedro. Ah, del guante de Cedro. Sí, porque no se sabe nada de él, está fuera de su medio, estamos diciéndole que murió su papá. Bueno, mi amiga, el aviso ha sido hecho, ¿verdad? Bueno, gracias. Bien, gracias. Gracias ahí. Colonia Los Pinos, buenas. Buenas tardes, Gustavo. Ajá. Fíjense que quiero hacer una denuncia, quiero denunciar a los estudiantes de la Universidad Unitec. Ajá. Es demasiado ya con esa gente, no la aguantamos. Mire, ve, se parquean afuera, en acera de la colonia, a fumar, a marihuanaarse, a beber. Hay una iglesia, hay escuela, los niños tienen que tirarse por la calle, porque ellos desde las nueve de la mañana marihuanaándose y bebiendo ahí. ¿Esto es al frente de la universidad? Ah, sí, en el mero frente de la universidad. ¿Esto es después de la maquila, va? Sí, después de la maquila, ya es demasiado con esa gente. Uno tiene que tirarse por la calle, se ponen a orinar en la mera calle y los niños tienen que pasar y taparse para poder no ver. Ahí debería darse una pasada la patrulla. Ahí hay una patrulla, todos los días hay una patrulla en Honduras y no sé qué es lo que pasa, que no le dicen a esa gente, es demasiado, ya no las aguantamos. Bueno, pasen por este mes, muchas gracias, don Emile, por eso lo quiero mucho. Ayer me hizo clavo, sí, colonia no es a su diapas, ayer me hizo clavo. Sí, está listo. Mande. Te agradezco a escucharlo. Mande, mande. Mira, hombre, bueno, yo quería ver si hay lugar, pero yo quería hablar de política. ¿Se puede? Sí, diga. Mira, yo perdoné porque no le hagan nada a Vercelaya, cuando él es el francés no es Vercelaya, no fue en Holanda. Cuando Vercelaya dijo que él tenía mil maneras de ser francés y solo me resultó la vez que ganó el presidente. Y ahí nada. Y ahí no le hagan nada. No le investigan nada. La avioneta, que el avión, cuando era el señor presidente, él llegó un avión allí y nadie supo qué traía ni a qué hora se fue. Y no le investigan. Cuando acuerda a una, el hombre se llegó a violar un diablo y nadie le investiga. Será que es diabol, diabol y creció. Gracias, mi amigo. Bueno, gracias. Repita, repita el nombre de la persona que murió del guante cero. Fíjese que, a ver si la persona que me habló ahorita, de donde están velando el señor del guante cero, que le avisa a su hijo. A ver si me manda un mensajito ahorita, porque me están llamando, Jonathan, me están mandando el mensaje. Y como no tenía lápiz, ahorita como Emilio se vino rápido, se vino rápido. Entonces, yo ahorita le agarré un saludo para los amigos del Banasupro, del Mercado de las Américas. Nos están viendo, miren. Un saludo, Tabito. Nos estamos viendo acá, me dice, en el Banasupro de las Américas. Gracias, mis amigos de ahí. Banasupro, bien diligentes ahí. Todas las personas que vienen a la zona de aquí, de la Sagastú, me vienen a comprar. Vienen a comprar y tengo buenas referencias desde Banasupro. Y por cierto que ahí las cosas son bastante cómodas. Buenos días, Tabo. Les saludamos desde Villanueva Cortés. Quiero hacer el llamado al alcalde de Villanueva Cortés. Que mande a poner el alumbrado público en lo que en la carretera que conduce a Villanueva, San Manuel. Ya que en la tercera calle, hasta llegar a la Colonia Tres Rosas, es muy oscuro. Esos políticos solo hacen caso cuando están en el tiempo de las elecciones. Vamos a... Tabito, le da mi mensaje. Saludos a la aldea del Tablón. Full HCH. Mándeme el número. Bueno, Tabito. Es que esta cree que yo soy el tecolote, que quiere que le mande el número. Cuando pierden, ahí vieron como que insultaban, me pegan. Pero cuando ganan, no se acuerdan de mí. ¿Qué tan prepotente se cree, Julio? No se pone... ¿Por qué no pone su propio programa de hipocresía cristiana? No se estresa usted. Eh... Dice aquí, eh... Soy... Vamos a ver, ¿qué dice aquí? Quiero denunciar a la energía indústica. Me quieren cambiar el contador. No me quieren cambiar el contador. Pagué mil trescientos, mil doscientos. Ahora me están cobrando cincuenta y mil empíras. Ya bien pasado. Las diez de la mañana, cincuenta y cuatro minutos. Don Jonathan, este es su programa Denuncia. Nos vamos. Quedan en compañía nuestra compañera Cecilia Mejía. En compañía de nuestro compañero Jorge Bonilla. En el noticiero Merida. Nos vemos hasta mañana. ¡Gracias!